Y pues, me voy a sugerir que estoy muy orgullosa de ti, pues ahora, como ahorita ya estás con papá, con mamá, pues ya puedes ayudarlas, ¿no? Que sea un poquito, ¿no? Pero también ellos están atentos. Pues ya sabes que, tú sabes que como ahorita nomás papá está, nomás, con él, pues son más chiquitos. Y pues, no es igual. Y en cambio, tú ya estás más grande, ya puedes ayudarlas un poco. Yo sé, ya puedes, ya puedes ayudarlas un poco, pues, como yo cuando estuve con ellos, pues yo soy la única, la más grande, ¿no? Yo, pues, ayuno, bueno, aunque a veces también loco de echar tortilla, ya, ¿no? No, 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 pues, cuando... No, pues, rojelo. No, pues, rojelo. También juega el prensa, pero no se puede, pues, aquí no hay trabajo para niños, meños. Imagínate, yo viviré aquí, pues, ¿qué? Tengo nada que hacer aquí. Trabajo, no trabajo, porque aquí no se necesita de irles. Y también en México, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, yo tengo como ocho meses aquí, tengo ocho meses aquí, pero ya están en nuestra casa para todos. Quisiera, quisiera volver otra vez con las telas. Y ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, señorita, yo no sé qué decir. Bueno, señorita, yo no sé qué decir. Bueno, señorita, yo no sé qué decir. Y la esperanza, por favor, no le hagas caso a lo que dijiste a la gente. Tú ya sabes, yo estoy bien, no tengo nada de problemas. Estoy bien. Si cuentan muchas cosas, no le hagas caso. Aquí es tarde Con esta gente Tiene muchas cosas Pero Ni siquiera Aquí Aquí estoy bien No tengo nada de problemas En fin No, aquí me estoy chingando Bueno Se porta muy bien conmigo No sé cómo avanzar Me ha ayudado mucho Me ha ayudado mucho No sé cómo agradecer Me ayudó Y ahorita Ahora que Estoy trabajando para hacer Conseguir trabajo Para mí Y pues La verdad no sé No sé cómo agradecerlo Todo Por eso es Yo ya no quiero seguir En la escuela Prefiero trabajar Y así Cuando Tiene un poco También Él trabaja mucho Casi me la veo De día De noche Sigue De ciego De diez A las doce De la noche Llega Trabaja mucho Pero no sé No sé cómo hacer Para ayudar Un poco No quisiera Hacer algo Porque Él quería que yo Siguiera Siguiendo Yendo a la escuela Para aprender un poco De inglés Pero Para mí Para mí es difícil ¿No? Es difícil Aprender inglés Yo quisiera Así Pero No puedo En la escuela En la escuela Yo Vivo a la escuela Como Seis meses ¿No? Cuatro meses Que fui a la escuela Pero No se cree Un poco de Unos, dos, tres Palabras No sé No se quiera En una vez Es difícil Para mí Por eso La disciplina Mejor 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 No me quedé No porque Yo trabajé Ya No estoy Justamente Me intenté Hacer algo En la vida Hacer algo En la vida No voy a estar aquí Estoy en tiempo Corriendo Ya estoy Grande Ya estoy Grande No puedo Buscar la manera De vivir Y Pues La verdad Es que Habitó Mucho Por eso En Cuando les dije No Yo Estoy aquí Estoy muy contenta Él me compra Todo Me compra Rojo Me compra Zapato Todo lo que Yo necesito Pues Y yo No me siento Pues No me gusta Así Con Hacer Nada Sin hacer Nada Yo quiero Hacer algo De la vida No Trabajar En Estilo Juntos Y quien dice El dinero No se agarre Con la escoba No Es racionalmente No Tampoco Si Lo que Se agarre No 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 Pues Como les dije Bueno ¿Qué les parece Si tuvimos De tema Y Quiero que me digan Cómo está La abuelita De Oaxaca Me da mucha lástima De poder ayudarles Y mandarles dinero Algo ¿No? Pero Bueno Pero Ahorita Que estoy trabajando Y yo creo que ya Puedo Bueno Algo Para ustedes ¿No? Tengo que Díganos un poco También Como Como Lo están Haciendo Yo también Puedo Hacer Un poquito Un poco Para Que Refresco Yo sé Que a mi mamá Le gustan Por Estirar Refresco Con huevo Le encanta Mucho Y La verdad Yo Yo recuerdo Todo Con Mi mamá Como Lo están Mucho Estrán Mucho Mi mamá Mi papá Mis hermanos Mis hermanos Todos Me extrañan Mucho Bueno Y les voy a decir Una cosa Bueno Yo a veces Me siento tan triste ¿No? Porque a veces Me duele A veces Pele Pues Me siento tan triste Que puedes Verlos Así Discutir Y No No Y Pues Y he empezado Trabajando Bueno Digo Antes No es todo Y Y Y como Le así Y Y Bueno Pero Oh Y también Dije Tino Que Quieres Traer A Y Y Tino 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 Tino